El Lago de los Cisnes El Lago de los Cisnes El Taller de Ballet del Conservatorio del Tolima recibe a partir de los 4 años de edad todos los chiquitines que se quieran sumar a esta gran industria cultural pues de danza en este caso y también de música en nuestra escuela de música que además precisamente los invitamos a que vayan y visiten nuestras redes sociales en Facebook Conservatorio del Tolima para que se den cuenta desde que edad ya pueden estar ingresando en nuestra escuela de música. A mi me gusta mucho bailar ballet porque en el conservatorio son muy buenos amigos y tienen muy buena actitud y el profesor nos enseña muchos pasos de ballet y son muy buenos en el ballet. Ay, bueno, tú me estás contando ahorita que quieres ir a un teatro. ¿Cuál es ese teatro donde quieres bailar? En París. Bueno, y si me enseñas un poquito un paso bien bonito. ¿Sí? ¿Vamos? El del Cisne. Bueno, y esta noche ¿por quién estás acompañada? Por mis papás y solamente viene mi mamá y mi papá. Ay, muy bien. Bueno, ¿y quién te está acompañando? ¿Quién es aquí el presente? El profesor. El profesor. Pablo, buenas noches y bienvenido a las cámaras de Cero X3. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. Contento, feliz de tener estas preciosuras que día a día me alegran en mi vida. Y bueno, tratando de poder impartir lo poco o mucho que sé. Contémosles un poquito a los televidentes, ¿cómo fue el proceso para iniciar este taller como tal en el Conservatorio del Tolima? Este proceso se inicia a partir del 2014. A mí me llamaron el año pasado que estuvimos haciendo cascanuece. Este año hicimos hacer el Lago de los Cisnes. Entonces, esperamos tener muchas promesas como bailarinas excelentes que día a día dan lo mejor. ¿Hay alguna restricción o un requisito como tal para este mundo tan maravilloso como es el ballet? Pues en el ballet siempre se han manejado prototipos, ¿no? Que tiene que ser la bailarina muy delgada. Pero bueno, yo soy más sensible en cuanto a ese tema. Trato de hacerlos, de irlos mordeando, de irlos incentivando. Porque yo creo que todos merecemos y cabemos en este mundo. Y todos tenemos una oportunidad en la vida. O sea, no veo el porqué. No podemos irlos motivando a que se vayan cambiando su forma de alimentación, su forma de ejercitarse día a día. Es una disciplina bastante compleja, pero terapéuticamente es muy buena. Ya que cada uno de los sentidos se activan y mejora la conducta cognitiva del niño. Por favor, maestro, la invitación a todos nuestros televidentes. Bueno, están todos cordialmente invitados para que se unan a esta gran familia del taller del ballet Conservatorio del Tolima. Que les abre las puertas y les brinda las oportunidades maravillosas de crearse como grandes bailarines a nivel mundial. Nos pueden buscar en la página web o dirigirse a las oficinas del Conservatorio del Tolima. Ya están abiertas las convocatorias para todas aquellas personas que quieran integrar. No importa la edad, no importa el sexo, no importa el color. Lo importante es que nosotros somos partícipes y que somos incluyentes de esta sociedad pujante que día a día crece. Maestro, muchísimas gracias por ese aporte tan maravilloso que le hace a nuestros niños y baguereños. Y pues ya lo saben ustedes, tienen toda la información y pueden acercarse directamente a las oficinas del Conservatorio para que hagan parte de esta maravillosa actividad artística y sobre todo incluyente. Y en una mágica noche llena de luz, de magia y sobre todo de arte, nos encontramos con los estudiantes del Conservatorio del Tolima en un cierre del taller de ballet, precisamente acompañándonos a estos preciosos niños que se dan en su formación académica como bailarines de ballet. Niñas, ¿qué tal si les enseñamos a nuestros televidentes un paso muy esencial en el ballet? ¿Listo? Un bullet. ¡Gracias!